hola queridos amigos bienvenidos a su canal esta es la continuación de nuestras grabaciones de esta visita a la peña de bernal quédense con nosotros acompáñenos compartan vénganse chiquititos gracias y ustedes ustedes la llevan nada más sería la los lleva por lugares y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias, señorita. Gracias, señorita. Gracias, señorita. Gracias, señorita. Gracias, señorita. La de ella es 210 y la otra 280. Ah, pero son macetas. Son macetas. Sí, pero es para el café. Para el café de clauque. Híjole, mira. Mira esa llama grandota que está ahí. Miren esa llama, amigos, para tomarse una foto. Se suben ahí, ¿no? No, ahí dicen no subirse. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O este es de queso con salsa mora, este es de queso con mazapán, o tengo en la orilla uno de amaranto relleno de guayabas, cocuinas. ¿Y cuánto duran? Que no se echen a perder. ¿Como cuánto más? Como cuatro días. Cuatro días. ¿Y se meten al refrigerador? No, así nada más. Cuatro días. Y ese vale noventa, dice que es el de mazapán. Sí, o el de abajo es de café relleno de cajeta y queso. A ver, deme uno de esos. ¿De café? Sí. Es de café relleno de cajeta y queso. Híjole. ¿Tiene todo, verdad? Sí. Te los pago, a ver. Y estos, estos, este... Son cuernitos de hija, porque está a un lado esos bigotes de chocolate. Estos tienen chocolate.